Secretos de los famosos, Eugenio Derbez opina sobre los bailes de su ex Victoria Rufo en TikTok. La diva de la pantalla chica se ha colocado en el gusto de las nuevas generaciones gracias a sus videos en los que se le ve bailando junto a otras actrices, a pesar de que no suele llevar a la perfección el ritmo, los usuarios de redes sociales han quedado cautivados con ella pues sienten que los representa. Y es que cada vez son más las actrices que deciden darle una oportunidad a TikTok para generar contenido y mantenerse en tendencia, tal es el caso de la actriz de telenovelas Victoria Rufo, quien durante los últimos meses se ha convertido en la sensación debido a sus pasos de baile. Pero, ¿qué opina su expareja y padre de su hijo José Eduardo, Eugenio Derbez? Fue durante la reciente ceremonia de los Act Awards que el comediante y su esposa Alexandra Rosaldo fueron cuestionados sobre su opinión ante el gran éxito de la actriz Victoria Rufo en la conocida plataforma. De primera instancia, la pareja comenzó a carcajearse tras escuchar la pregunta de la reportera. Sin embargo, el comediante Eugenio Derbez no tardó en dar respuesta cuando le preguntaron si Victoria Rufo siempre había tenido dos pies izquierdos para bailar. Siempre hay que burlarnos de nosotros mismos, dijo el actor de la película Coda, señales del corazón a las cámaras de un conocido programa de espectáculos. Dichas declaraciones surgen a unos días de que a través de Instagram circulara un video en el que se ve a todos los integrantes de la familia Derbez apoyando con bombos y platillos el debut de la actriz de Corona de Lágrimas. No obstante, se reveló que esto solo se trató de un montaje realizado por un usuario, que del mismo modo hicieron un video juntando a Victoria Rufo bailando igual con su hijo José Eduardo Derbez la canción del ratón vaquero. Eso no fue el único tema de conversación de Eugenio Derbez y Alexander Rosaldo durante la ceremonia de estos premios, pues el mexicano obtuvo una estatuilla gracias al papel que interpretó en la película Coda. De hecho, durante sus agradecimientos, el comediante mexicano Eugenio Derbez no pudo evitar dedicar el galardón al país que lo vio nacer. ¡Viva México! expresó el comediante. ¿Y a ti qué te pareció la respuesta que dio Eugenio Derbez de Victoria Rufo? déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.